¡Hola! ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre los tipos de cortes de piedras preciosas, pero profundizaremos en una forma detallada en especial, en el corte cojín. El tipo de corte cojín es muy hermoso y con muy buena aceptación en el comercio de piedras preciosas, ya que suele ser solicitado con regularidad por su alta belleza, y este es un signo de la creciente popularidad de esta forma intrigante que se encuentra entre el rectángulo y el óvalo. Algunos compradores ven el corte cojín como un corte distintivamente moderno, pero lo cierto es que es algo completamente diferente, ya que es un estilo de corte clásico, incluso antiguo, que recientemente ha revivido. Yo soy Fares y Alvites, y si te gustan la joyería y piedras preciosas, este es tu canal. El tallado o corte tipo cojín fue increíblemente popular desde la mayor parte del siglo XIX hasta principios del siglo XX. La base para el corte de piedras preciosas en forma cojín era el llamado corte antiguo de mina, que era un corte cuadrado con esquinas redondeadas, profundo, con una corona alta, una mesa pequeña y grandes facetas, y el antiguo corte de mina tenía 33 facetas de corona y 25 facetas de pabellón. El corte de cojín moderno se asemeja a un cruce entre el antiguo corte de mina y un corte ovalado moderno, pero mientras que el antiguo corte de mina tenía 58 facetas, el corte de cojín moderno tiene 64 facetas. El tallado tipo cojín tiene un culete abierto, esta es la parte inferior de la piedra preciosa. El corte tipo cojín también cuenta con una forma rectangular a cuadrada, con esquinas redondeadas y un plano de facetas para darle profundidad a la piedra preciosa. Esto es bastante diferente de los cortes brillantes de hoy, que tienen la intención de maximizar la luz de vuelta al ojo. El corte cojín no es tan ardiente o brillante como los cortes más modernos, pero tiene un aspecto romántico y clásico, que maximiza el brillo de una gema o piedra preciosa. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. Mientras que en el siglo XIX la mayoría de gemas se cortaban en talla cojín, este estándar fue reemplazado a principios del siglo XX por nuevos cortes modernos. El corte de cojín a veces se le llama también corte de cojín antiguo en reconocimiento a sus raíces históricas, y estos mismos cortes de cojín modernos a menudo reciben diferentes tratamientos de facetado, así que en el comercio de piedras preciosas o joyería podrás ver cortes de cojín con cuadros de ajedrez interesantes, el corte portugués o incluso facetas cóncavas. Así que muchas de las piedras preciosas más famosas del mundo son cortes tipo cojín, incluido el diamante azul Hope de 45.52 kilates, el diamante regente de 140.5 kilates, el diamante Tiffany amarillo que ya hemos hablado sobre él en este canal de 128.54 kilates, el zafiro azul cortado más grande del mundo, el cual es el zafiro Logan de 423 kilates que se encuentra en el Museo Smithsonian de Historia Natural. También es un corte tipo cojín, y por ejemplo en 2003, Tiffany presentó la colección legado, de corte colchado como uno de sus cinco estilos icónicos de anillos de compromiso, esto demostrando la gran atracción e impacto que tiene este tipo de corte en el público amante de las piedras preciosas. Aunque el tallado tipo cojín vuelve a estar de moda, puede ser bastante difícil de encontrar, en cualquier momento solo alrededor del 5% de muchos inventarios tendrán piedras preciosas en corte cojín, entonces a pesar de su importante lugar en la historia de piedras preciosas, el corte cojín sigue siendo inusual en el mercado actual. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.